Seguimos con buenos días familia en este momento, amigos y amigas, un saludo Ali, Maite, Suleyma y toda la gente ahí de producción que siempre está trabajando para llevarle la señal positiva. En marco de esta celebración de la Jornada Mundial de la Juventud le estamos queriendo transmitir como antesala también diversos puntos importantes de Europa, específicamente Italia donde estamos en este momento. Continuamos en Lanciano. Lanciano, usted ha escuchado hablar acerca de este lugar en donde se desarrolla uno de los primeros milagros eucarísticos más importantes de la Iglesia Católica. Es este que se da en la parroquia de San Francisco, en donde un padre se hacía consultas y preguntas con respecto al poder encontrar en la Eucaristía a nuestro Señor Jesús, a Dios como está representado. Entonces este cuando estaba en el proceso de consagración, después de ella, este se da cuenta de que el pan se había convertido en carne y también el vino en sangre. Se han hecho investigaciones, la última fue en 1991 en donde se hizo con todos los procesos y se ha identificado de que esta es parte del corazón, esta carne que está depositada en esta Eucaristía y que todavía se encuentra en miocardio y se ha detectado de que no hay forma de cómo se pueda mantener desde ese momento hasta la actualidad tal frescura en esa porción. Muy bien, así que eso. Estamos cerca también de Turín, tierra en donde nace el 16 de agosto de 1815 Don Bosco. Así es. Ese que es declarado también como el padre, maestro y amigo de los jóvenes. Estamos muy cerca y queremos presentarles nada más estos lugares. La Puerta Santa se encuentra para aquel lado y están también diversas parroquias que son importantes. Esta tierra que queremos compartir con ustedes, amigos y amigas. Y continuamos con más de este recorrido en antesala a la Jornada Mundial de la Juventud a desarrollarse en Madrid. Muchas bendiciones y chicas, en el estudio, para ustedes.